Música Hola amigos de Leo Tanta, espero que se encuentren muy bien El día de hoy hablaremos de la evolución de los escudos que ha tenido el Cruz Azul en toda su historia Haremos un repaso por los cambios moldes, colores y años en los que fueron usados por la máquina Sin más por decir empezamos El Cruz Azul inició su andar por ahí de 1881 cuando un grupo de ingleses en Hidalgo formaron la empresa Aracaica Que daría pie en algún momento al club Originalmente se habría usado el escudo de la empresa Esto en los años 20 y con ligeras modificaciones darían pie al escudo que vemos en pantalla Este escudo resulta ser el mismo que hoy en día es utilizado para el cuadro femenil de la institución En este encontramos una base en rojo con la Cruz Azul en medio y en la parte superior las siglas CA Todo esto abrazado por un contorno blanco Posteriormente y en su llegada al fútbol profesional en México La máquina portaría el escudo que vemos en pantalla Poco conocido en el cual vemos la famosa Cruz centrada en un círculo blanco con contorno rojo Dentro de las siglas CA en color azul En el 64 nuevamente cambio el logo para dar paso a uno un poco más complejo El mismo círculo pasado se hace presente en el medio de un emblema deportivo y más alargado En la parte superior aparecen las siglas A y C y la leyenda Cruz Azul Mientras que en inferior aparecen por primera vez las de Club Deportivo Todo esto sobre un fondo blanco con contorno en color azul En 1971 se modifica nuevamente apareciendo un rectángulo alargado de manera vertical Donde predomina el color rojo En su media el círculo en blanco ya tradicional con la Cruz correspondiente Además de las leyendas Deportivo y Cruz Azul en la zona superior e inferior respectivamente Un año después el rectángulo rojo cambia a un cuadrado junto con sus siglas menos alargadas Además de sumar en la zona superior tres estrellas correspondientes a sus títulos ganados de la liga en este momento Ese mismo escudo cambiaría en el 73, 74, 79 y 80 Sumando únicamente en cada uno de estos cambios la estrella o campeonato que sumaban a sus filas Todas en color azul En 1997 cambian nuevamente pero esta vez de manera más radical En donde encontramos casi el que conocemos hoy en día El escudo que venía desde el 72 se mantiene y posa dentro de un círculo blanco Que posee un contorno azul de gran grosor Dentro del cual en la manera superior posan las ocho estrellas conseguidas Y en inferior la leyenda México Este mismo escudo cambia al año siguiente solo en la tipografía del contorno Siendo esta más alargada y crece el espacio entre estrella y estrella en la parte superior Este mismo es el que conocemos hoy en día de la máquina Si te gustó el video apóyalo con un like y suscríbete